Pasa que hoy, cuando llegué a penales, saludé a Chiva. ¿Por qué? No, ha sido por la discusión que tuvimos nosotros. Bueno, también es comprensible, ¿no? Sí, bueno, hace tiempo que está todo mal conmigo. ¿Desde cuándo? Hace un tiempo ya. ¿Por qué? Al final me terminé dando cuenta que Chiva la quiere a Lola. ¿Estás celoso? Sí. ¿Estás celoso, Martín, que conozco? No estoy celoso, no son celos. No, no tiene nada que ver con celos. Lo que me rompe las pelotas es que mi amigo al final me dé vuelta se quiera enganchar a mi mujer, ¿viste? ¿Tu mujer? ¿Lola es tu mujer? No, no es mi mujer. No, 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 yo no te quise decir eso. Vos entendés perfectamente lo que tú dices. Sí, yo entiendo perfectamente. Entiendo que yo, mientras me tengo que bancar tus celos estúpidos por Axel, y como una tarada te doy la razón, vos estás preocupado por Lola. Sí, aquí hay las cosas que me voy a montar. Shh, shh. Yo te voy a tratar como se me antoja, ¿sabés? ¿Sabés? Y te voy a pedir un favor, no me hagas una bendita escena de celos más. Hacéselas a tu mujer. Salí, salí, salí. Mi mujer es ofrecer. Axel. ¡Suscríbete al canal!